Pachito, Vientos, te mandé la nueva rola de los Teporingos, te la puse en tu muro. Sí, Vientos, la grabé el domingo, Vientos. Para nuevo homenaje, ahí estamos. ¿Estás grabando? Sí, a fuerza, Pachito, Vientos, píngase para la foto. ¿Estás contento? Sí. Hernán, Sergio, Efraín, toma dena con el pacho, un barro que me lo sube. Sí. Ya nos tomamos. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias. 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 Gracias . No cwe. No manches, Cruz Camati Pachista. Cuídate mucho Nos vemos, Lieutenant Maquale, Yohuale, Aztan, Coar-palola, Intlaguestlán, Pachaneque Sí Toda la banda Mestli Si Sí, buenos libros para el sábado. No, pues aquí se quedó el toquín.